Ah, consolas edición limitada. ¿Alguna vez le han dado un vistazo a su Nintendo Wii en la mesa y han pensado, hmm, cómo me encantaría que mi Wii se vea igual pero considerablemente más fea? Sí. Ya sea porque se están conmemorando algún número de ventas específico, o porque cierta consola se está vendiendo menos que Panetón en febrero, algunas veces se da que se producen una cantidad limitada de consolas que pueden ser de un color alternativo o tener algún diseño específico. Sí, es verdad que estas ediciones especiales a veces le pueden llegar a dar un aire fresco a lo que pudo haber sido un lanzamiento original un tanto sobrio. Otras veces, sin embargo, pueden llegar a ocasionar un terrible cáncer al ojo. Puta madre, no de nuevo. En los inicios de esta hermosa industria que nos obsesiona tanto, las empresas de videojuegos no te daban mucha alternativa en lo que va del diseño o el color de las consolas mismas. La situación era básicamente o te compras la edición normal o te vas hasta Japón a buscar una rojita. Sin embargo, más o menos a partir de los años 90, estas mismas empresas se fueron dando cuenta de que si sacaban nuevas versiones o ediciones limitadas de consolas existentes, podrían sacarle algo más de dinero a aquellas personas que simplemente tenían que tener una versión de sus 64 con un Pikachu de plástico encima. Ahora, ¿los puedes culpar? La patita de Pikachu es el botón de reseteo, por el amor de Dios. Ya sea porque necesitas tener todas las versiones de la PlayStation 2 en tu baño, o porque te parece muy aburrida la versión original, existen varias razones por las que uno decidiría adquirir una de estas gemas. Cuando viví en el mundo real, por ejemplo, yo personalmente siempre terminaba con la edición original o base porque siempre me ganaba la inquietud de conseguir la consola nueva lo antes posible, ya que tener paciencia no es algo en lo que sea particularmente bueno. Al igual que tú, probablemente. ¿O acaso esperaste la edición Star Wars para comprarte un Xbox 360? No me mientas, huevón. Sin embargo, debo decir que las consolas edición limitadas siempre me han parecido interesantes. ¿Una PlayStation 2 del mismo color pero muy ligeramente transparente? Las posibilidades son infinitas. Como se pueden imaginar, la mayoría de variantes de consolas, ya sea para bien o para mal, se las va a llevar Nintendo, ya que fueron los primeros en atreverse a venderte esto. Solo que en versión es con el lanzamiento de esta consola portátil que el tema de las ediciones limitadas realmente se pone interesante. Y cuando digo interesante, me refiero a las ediciones limitadas más aburridas del planeta Tierra. A menos que te encanten los tractores. ¿Saben qué es lo primero que pienso cuando escucho la palabra Game Boy? Aparentemente a la Game Boy original, al igual que al Rayo McQueen le encanta ponerse stickers en el cuerpo. Entre las variantes más famosas tenemos por ejemplo la Game Boy edición HAL, una empresa que no conozco, otro con el logo de otra empresa que no conozco, uno más con el logo de una empresa que no saco y la Game Boy Toyota. Ah, pero por supuesto, la Game Boy Toyota. Tenemos también por ahí la Game Boy Ford o la Game Boy Hyundai. ¿Qué onda con la Game Boy y los automóviles? Ustedes ven la colección. Es porque podías usar la Game Boy en el auto. La mayoría de estos lanzamientos eran premios regalados por estas empresas y ya. Por lo que no me sorprende que el Game Boy Milka no haya sido tan revolucionario en su diseño, por ejemplo. Después de un tiempo, sin embargo, Nintendo se animó a lanzar una serie de ediciones especiales llamada Play It Loud, las cuales venían en colores diferentes al mismo estilo de la Game Boy Color, solo que, pues, sin el color. Son bonitos, no lo voy a negar, pero como que ninguno va a ganar algún premio a la consola más creativa. Eso sí, debo decir que si hay uno que resalta con creces, ese definitivamente tiene que ser el Game Boy Manchester United. Yo personalmente no apoyo al United, pero tan solo miren este desgraciado, pues. Seguramente apenas lo agarras puedes sentir como el espíritu de Rooney fluye en tu interior. Probablemente no. Sin embargo, a pesar de ser una de las primeras consolas en ofrecer ediciones alternativas, ningún Game Boy se atrevió a tanto como la única edición limitada que tuvo el Atari Lynx, la edición cigarro. El chiste se cuenta solo, hermanos. La Game Boy Color, por otro lado, venían seis colores principales. Rojo, amarillo, verde, azul, morado y de p*** madre. Ese es mi color favorito. Sin embargo, al ser las ediciones base, realmente no cuentan como ediciones limitadas. P*** madre. Al igual que la Game Boy original, este de acá tuvo varias ediciones limitadas en las que la única diferencia real con la original era el estampado de una marca en la parte de adelante. Más o menos como lo hacía el Rayo McQueen con Rustiz. Sin embargo, dentro de las que sí valían la pena, se encuentra esta edición amarilla de Pokémon que te venía con una copia de la edición amarillo, la cual delimitado no tiene mucho, honestamente. Hay un montón. Y esta versión transparente con Mario, lanzamiento especial de parte de la empresa Jusco, una especie de saga falabela japonés. Ahora, dejando de lado un poco las consolas portátiles, yo diría que el lanzamiento de la Nintendo 64 en el 96 fue el punto de quiebre en la industria, en el que las empresas se empiezan a dar cuenta de que las ediciones limitadas podían significar dinero. Y si hay algo que a las empresas les fascina, es aprovecharse de los pequeños creadores de contenido al tumbarse sus canales de YouTube por utilizar música con copyright, a pesar de que generalmente sí se están respetando las leyes del fair use, y encima le están haciendo promoción básicamente gratuita. Y también el dinero. Por un lado, tenemos la edición base. Mmm, ok. Por otro, la edición naranja exclusiva para Japón, basada en un popular equipo de baseball y que es más rara que el carajo. ¿Ya? También existe la versión color de puta. Tomando nota de lo realizado con la serie Play It Loud de la Game Boy, la Nintendo 64 tuvo una línea de ediciones de color llamada la serie Fantastic. Pero bueno, todo bien con esas versiones, me parece que son alternativas interesantes y todo. Pero donde realmente se puso salvaje la situación fue con su edición Pikachu, en donde agarraron a Pikachu y lo fusionaron con la consola La Fuerza. La mayoría de ediciones de esta versión son de color azul, pero en Japón se lanzó una edición aún más limitada de color naranja. ¿Quieres conseguirlas? Buena suerte. Esta de acá entraría en la lista de las peores consolas limitadas. ¿Las mejores? No lo sé, Rick. A mí honestamente me parece un poquito, ya mucho ya. Haciendo que la consola parezca más un juguete de preescolar que una consola hecha y derecha. De todas las versiones de la 64, honestamente la que más me gusta es la original. No sé, el diseño y el tono serio me parecen tan icónicos que siento que las versiones limitadas no le agrega mucho, honestamente. Excepto por esta de acá. Es morado, pero a la vez transparente. La otra versión que pondría en la lista de mejores ediciones de esta consola es la dorada. Edición limitada lanzada por Toys R Us, la mítica tienda de juguetes gringa que, lamentablemente, ya no existe. Tan solo mírenla. Es la definición de la palabra hermoso. Les juro, tengo pruebas. La PlayStation 1 es tal vez uno de los ejemplos más aburridos, ya que la única versión alternativa que tuvo, de la que vale la pena hablar, fue esta versión negra de acá, llamada Net Yarose. Una versión especial destinada a desarrolladores de juegos aficionados, cuya única diferencia era su habilidad de ser conectada a la PC, y el hecho de que era negra. ¿Saben qué sería de p*** madre? ¡Sauricio! ¿Tienes por casualidad una PlayStation 1 negra, edición Net Yarose, solo lanzada en Japón? P***, obviamente. Está aquí al costado de mi Game Boy Cat. Ah, ¿la puedes conectar a la computadora en la que estoy atrapado? A ver qué pasa. A pesar de que perdí el 75% de mi habilidad de oír, me parece chévere que esta versión se pueda conectar a la PC. Aparentemente este desgraciado costaba 750 dólares en la época, y solo lo podías pedir por correo, ya que, al ser planeada solo para desarrolladores de juego, no tenía nada que hacer en una tienda de retail normal. Sin embargo, me parecería mucho más chévere aún si tuviera algún diseño con un poquito más de desgracia. Imagínense lo 12 de color de p*** madre. Uff, tan solo imagínense esa huevada. ¿Llegaste a tener alguna consola edición limitada? ¿Cuál es tu favorita? Cuéntame los comentarios, y al que tenga la respuesta más votada, lo pongo en el cuarto en el siguiente video. Sorprendentemente, con la Gamecube, Nintendo se relajó un poco con el tema. La mayoría de ediciones limitadas no son particularmente memorables, ya que generalmente estos lanzamientos simplemente ofrecían algo diferente en lo que va del logo central de la consola. Ya sabes, este de acá. El cual podía ser intercambiado por otro muy fácilmente. Tenemos por ejemplo la conocidísima edición Pokémon XD, esta de Metal Gear Solid, una de Metroid Prime, la edición Resident Evil 4, por ejemplo. Así que así se siente que te staffen. Si tuviera que poner estas ediciones en la balanza de mejor o peor, probablemente las pondría en la sección... meh. De ahí tenemos una serie de ediciones MTV. Dios los ayude. Solo fueron producidas 29, haciéndolas más inaccesibles que Disney Channel en mi país en el 2002, y fueron hechas para ser regaladas en un programa de radio de MTV en el año 2003. ¿Se acuerdan que si ponían el canal en donde se supone que daban Disney Channel, se veía así hasta el culo, pero ¿podías ver el logo de Mickey en una de las esquinas? Yo sí tenía Disney Channel. Tú ni siquiera existes, huevón. Para serles honestos, sí me parece chévere la idea de que la cosa más 2000 es de la historia, exista en algún rincón en el mundo, pero en lo que va de la apariencia, realmente me parecería chévere tener el logo de MTV pegado a mi Gamecube, po... Sí. Sin embargo, si hay una edición que destaca no solo por su escasez, sino por su apariencia, sería la versión Panasonic SLGC 10, o Panasonic Q en corto. Tan solo miren esta bestia. Como ustedes saben muy bien, la Nintendo Gamecube sufrió bastante por su falta de compatibilidad con el formato de video del momento, el DVD, razón por la cual era más probable que veas una PlayStation 2 en la casa de tu amigo antes que una Gamecube. ¿La solución? ¡Aaah! Esta bestia es básicamente un híbrido entre una consola Gamecube normal y el reproductor de DVDs de tu tío que definitivamente debería dejar de opinar sobre política en la mesa, y su función era darte la posibilidad de reproducir DVDs en tu Gamecube. Énfasis en posibilidad, ya que, según la información que conseguí sobre esta consola, la huevada se paraba malogrando y no era muy fácil de reparar debido a su compleja estructura interna. Lamentablemente, esta edición solo fue lanzada en Japón y, a pesar de que no fue un éxito comercial, se produjeron casi 100.000 unidades de este monstruo, por lo que asumo que no debería ser tan difícil de conseguir. Y hablando sobre consolas que sí pueden reproducir DVDs, viajemos por un segundo al mundo de Sony y Microsoft. ¿Existe alguna guerra más brutal que la que han tenido estas dos empresas desde el año 2001? ¿No? Donde se empezó a poner interesante la situación con estas empresas en los 2000 fue realmente con la Xbox. Y cuando digo interesante, me refiero a verde. Por algún motivo, a Microsoft se le ocurrió lanzar una edición verde de la consola que, para poder adquirirla, tenías que tomar muchísima gaseosa. Mister, por favor, basta. ¡Huevones, que es verde! De ahí también sacaron una edición de Hulk para promocionar la película de esa época, que también era verde, exactamente igual a la anterior, solo que esta vez no necesitabas ahogarte en Mountain Dew para conseguirla. ¡Ah! ¿Qué? De ahí también sacaron otra versión verde por Halo, solo que esta vez era traslúcida. Nah, la de la gaseosa está más chévere. Por otro lado, Sony vio lo que Microsoft estaba haciendo y dijo, agarra mi gaseosa y observa. ¡Pum! Todos los colores que te puedas imaginar, solo que en Japón. ¡Carajo! Tienen amarillo, rojo, blanco, hasta tienen el color de p*** madre, imagínense esa huevada. Estas eran versiones especiales que Sony lanzó para celebrar el hecho de que la consola llegó a vender 20 millones de unidades, y tenían de nombre Edición Automotriz. ¿Por qué? Porque a Ken Kutaragi, el padre y arquitecto de la PlayStation 2, le gustaban los autos, así que basaron cada una de estas ediciones en alguno de los autos que este pata tenía en su casa. El que puede, puede. Lamentablemente, conseguir una de estas versiones es más caro que la concha de p*** madre. El que no, aplaude. Ahora, una vez que llegaron a la meta de 50 millones de unidades vendidas, se lanzaron en Japón 3 versiones más, solo que esta vez con un acabado metálico. Tenemos plateado, azul y rosado. Estas entran de pechito en la categoría de hermosas Ediciones Especiales, porque, pues, tan solo mírenlas. Aparte de estos, algunas versiones sí llegaron a ser mucho más accesibles, particularmente para la edición Slim. Tenemos, por ejemplo, la edición blanca, que venía con SingStar. Esta plateada de acá, la cual probablemente es de las variantes más comunes que hay. Y, pues, la rosada. Es rosada. Ahora, la crema del pastel. La versión para tumbarse a todas las otras versiones es esta de acá. Azul marino transparente. Esta es la versión con la que me quedo. Simplemente se ve increíble. Honestamente, creo que no hay ningún PS2 que pondría en la categoría de malo, ya que... Mister, eres un fanboy de mierda. Oye, ¿qué chucha te pasa? Sin embargo, hay uno que tranquilamente podría entrar en lo más alto de la lista de Ediciones Malas, y es porque tiene un p*** televisor encima. El televisor de 22 pulgadas Sony Bravia PX300 Slash 32 con PlayStation 2 implementado. Decir que salió extremadamente tarde en el ciclo de vida de la consola no sería una exageración, ya que estamos hablando de un lanzamiento en el 2009 y, para bien o para mal, solo fue lanzado en Europa. El diseño no es particularmente agradable, por obvias razones, y siento que si se te malogra se te va a hacer un poquito complicado llevarla al centro para que te la arreglen. ¿Se imaginan esa situación? Te aseguro que ni te la roban en el camino por pena. La Game Boy Advance. Creo que hay pocas cosas más satisfactorias en el planeta Tierra que el sonido del... Esta consola estuvo inicialmente disponible en color ártico, negro, fucsia, de p*** madre e índigo, siendo esta última la más icónica, en mi humilde opinión. Con el pasar de los años, sin embargo, fueron lanzadas un repinto de versiones alternativas, entre las cuales yo destacaría esta versión con Mario y Luigi, esta edición de Pokémon, o esta de Hello Kitty de acá. No me digan que no les parece chévere. Donde la huevada se empieza a poner realmente interesante es con su versión más avanzada, la Game Boy Advance SP, o SP, o super portátil, o la super p***ja, como le decía yo en el colegio. Hay tantas ediciones diferentes de esta consola que, honestamente, solo voy a poder hablar de un par. Por el lado de las mejores, tenemos la edición NES, por ejemplo, la cual es una maravilla en todo sentido de la palabra. La parte de afuera emula el diseño de la consola, mientras que la de adentro hace alusión al icónico mando de la NES, el cual, créanlo o no, lo llevé como hebilla de correa para ir al colegio en todo el año 2007. Adivinen quién era el más popular del salón. También tenemos por ahí la edición dorada de Zelda, o la edición amarilla de Pokémon, las cuales cumplen de manera efectiva el resaltar el tema de sus respectivas franquicias de una manera placentera a los ojos, en mi humilde opinión. Por el lado de las peores, pues, bueno, tenemos esto. También está la versión de doble color, que, honestamente, más parece lo que sucede cuando cargas tu Game Boy SP, lo llevas al mercado a que te lo arreglen, y pues, te lo devuelven arreglado, entre comillas. Al igual que el Yin y el Yang, la Nintendo Wii originalmente fue lanzada en color blanco, con una edición negra lanzada poco tiempo después. Honestamente, la Wii, a pesar de ser una de las consolas más vendidas de la historia, no nos dejó mucho de qué hablar en lo que va de ediciones limitadas. Una versión roja fue lanzada junto a New Super Mario Bros, para conmemorar los 25 años de Mario, y también salió una versión celeste, porque, pues, ¿por qué no? A pesar de esto, sí llegó a haber una Wii que definitivamente llamó la atención, y esa fue la Wii edición oro de 24 kilates. La empresa THQ creó esta locura con la intención de llevárselo a la reina Elizabeth en el 2009 para promocionar su nuevo videojuego Big Family Games, un juego que no me compraría ni en pirata. Lamentablemente, debido a las estrictas reglas de regalos que tiene el palacio de Buckingham en Londres, la consola nunca llegó a la reina, por lo que su destino es ahora un poco desconocido. Desconocido. Ahora, no podemos hablar de la Wii sin hablar de la DS. Las dos van tan bien juntas como poner de ejemplo dos cosas que no van bien juntas, para que la audiencia se ría. Chucho. Me olvidé a escribir el chiste. En el mundo de la DS tenemos cinco versiones principales. La DS, DSi, 3DS, 2DS y nueva 3DS. Cada una de ellas venía en múltiples ediciones de colores originalmente, como ya era de esperarse para ese entonces. Pero el hecho de que no solo hubieron múltiples consolas con el subtítulo DS, sino que cada una de estas también tuvo sus propias versiones o subversiones diferentes, como la XL o Lite, hacen de esta lista algo muy grande, como tu mamá. Por lo que haremos un speedrun de las más relevantes. Empecemos. Ya. Ok. Chévere. Qué cagada. ¿Ah? Meh Ya Meh Meh Que cagada ¿Cómo se les ocurre poner solo una foto del control de NES encima de la tapa y esperar que la gente se... Honestamente, sobre la 3DS podríamos hacer un video entero, no tengo dudas al respecto. Hay de todo un poco en lo que va de esta consola, pero con la que me quedo es definitivamente esta versión New Super Mario Bros. 2, lanzada solo en Japón. Soy un hombre virtual de gustos simples, ¿qué te puedo decir? Ahora, antes de que me dé un ataque diabético licenciado por Nintendo, saltemos un ratito hacia las handhelds de Sony. Como ustedes bien saben, Sony solo lanzó dos consolas portátiles al mercado. La PCP y la decepción más grande que he tenido en mi vida desde que me electrocuté en el mundo real y terminé atrapado en esta dimensión de mierda en el que la comida es horrible y mi perro me hace bullying. Oye La PCP, por lo general, tuvo ediciones limitadas con sutiles alteraciones que acompañaron el lanzamiento de algún juego, como la versión God of War Chain of Olympus o la de Battlefront Renegade Squadron, por ejemplo. Pero de ahí también sacaron esto. ¡Aj! La mayoría de estas versiones incluyen algún diseño loquillo en la parte de atrás de la consola. Tenemos, por ejemplo, esta edición One Piece de la PCP 3000 o esta edición Black Golden de Monster Hunter. Es difícil poner la gran mayoría de estas variaciones en la categoría de bueno o malo, ya que la gran mayoría de estos no llaman mucho la atención y honestamente el considerar que valga la pena o no solo va a depender si te gusta la franquicia que acompaña el lanzamiento o no. Pero, discúlpenme, qué bestia para ser feo el Big Boss Pack que acompaña a Metal Gear Solid Peace Walker. Doble A. Con la PCV la historia es bastante parecida, solo que, debido al diseño mismo de la consola, siento que el espacio disponible para incluir diseños alternativos es considerablemente menos interesante. Miren nomás, por ejemplo, la edición Call of Duty de Classified. ¿Me pueden nombrar un diseño más oso y aburrido que este? Tenemos por acá la versión Hatsune Miku, la edición Toukiden Onigara. ¿Toukiden? ¿O Toukiden Onigara? Alguien deme una mano en los comentarios, por favor. Estas consolas no tienen nada de malo en sí, pero creo que muestran exactamente a lo que me refiero. Las gráficas más parecen un sticker más pegado que otra cosa, como aquel que tenía el Rayo McQueen en... ¿Pueden dejar de hablar de mí? Por favor. Ahora, el hecho de que esta consola tuvo más éxito en Japón que en ninguna otra parte del mundo, se refleja en esta serie de ediciones basadas en manga o juegos de Vita particularmente populares en Japón. Nada en contra de ellos, al contrario, siento que quedan muy bien con la Vita en color blanco, pero les aseguro que no va a ser suficiente como para convencerme de comprar otro PS Vita en ningún futuro próximo. ¿Dijiste otro? Sí, concha s*** madre. El empezar a hablar de las consolas de la séptima generación nos lleva inevitablemente a volver a hablar de Sony y Microsoft. La Xbox 360 tuvo varias versiones alternativas que venían empaquetadas con algún juego en específico, siendo las más conocidas las ediciones de Halo, las de Gears of War 3 o la de Resident Evil 5, por ejemplo. De todas estas me quedo de lejos con la edición de Halo 3. Siento que es la Xbox más Xbox jamás producida Xbox en la historia de la Xbox. Sin embargo, pocas cosas gritan Xbox 360 más que los primeros juegos de Modern Warfare, y para conmemorar esos juegos, nos dieron esto. Eh, pudo haber sido peor. La edición más interesante de todas, al menos para mí, es esta versión que venía con Star Wars Kinect, la cual emulaba a R2 y a C-3PO en la consola y el control, respectivamente. Si no conocías este juego o nunca habías visto gameplay de él, no los culpo. Es duro de ver. Sin embargo, el control color dorado y el hecho de que las luces de la consola sean azules en vez de verde, es suficiente como para poner esta de acá en la lista de las mejores. No me cabe la menor duda. Ahora, ¿cómo respondió Sony en esta generación a las propuestas de Microsoft? Béisbol. ¿Béisbol? Sí, béisbol. Ah, claro. Béisbol. La mayoría de las versiones limitadas de la PlayStation 3 fueron en la Slim, y, por algún motivo, las más curiosas e interesantes fueron lanzadas junto al videojuego de Béisbol MLB 13. Tenemos la edición vainilla, la edición gigantes de Nueva York, José Bautista. Estas ediciones fueron premios lanzados en una cantidad extremadamente limitada, por lo que me sorprendería bastante que te encuentres con uno en la vida real. La PlayStation 3 es bastante interesante en lo que va de ediciones limitadas, ya que parece que no se decidía si quería ser increíble o horripilante. Tenemos lanzamientos que irían de frente a la lista de ediciones top, como esta edición dorada de One Piece de acá. Y, por otro lado, está la edición FIFA 13, la cual es tan aburrida que ya me distraje y pasé a hablar sobre las ediciones FAT, la cual tuvo un par de versiones interesantes también, especialmente la edición de Metal Gear Solid 4 y la de Yakuza 3. ¿Alguna vez te preguntaste cómo se vería tu Play 3 si conformara parte de un grupo de crimen organizado japonés? No te preguntes más. A pesar de que existen más versiones de esta consola, honestamente no me parecen lo suficientemente interesantes como para seguir hablando de ellas, y me parece el momento perfecto para transicionar y empezar a hablar de... Es cuando pasamos al terreno de la octava generación de consolas en adelante, que ya entramos en un campo mucho más abierto, alocado y francamente un tanto decepcionante. No me malinterpreten. Del 2013 en adelante vamos a encontrar versiones muy interesantes de las consolas más modernas, pero como que... ¿no me emocionan mucho? Puede ser el factor nostalgia hablando. Mi nombre es Mr. Vintage, por el amor de Dios. Pero, en mi parecer, como que ese feeling de exclusividad de tener una consola diferente, como que se empezó a perder un poco a partir de la octava generación de consolas. Hay tantas variaciones disponibles que solo voy a mencionar un par que realmente me gustan y que realmente no me gustan. Como la Xbox One edición Advanced Warfare. Me encanta y la detesto al mismo tiempo. La PlayStation 4 edición PlayStation 1 me parece una de las variantes más alucinantes que existen. Su edición azul Days of Play, triple A. Como decía, la lista es enorme y la mayoría de variantes estaba acoplada al lanzamiento de algún juego específico. Excepto por la Wii U, la consola más querida por los fans de Nintendo. Solo vino en versión blanca y negra, con la única edición limitada siendo la de Zelda Wind Waker HD. Una hermosa edición negra con dorado que, lamentablemente, no le quita el hecho de que sigue siendo, pues, una Wii U. Y bueno, eso es básicamente todo. Puede que yo personalmente sea una de esas personas que, por lo general, prefiere tener sus consolas en versión original. Pero sería muy mezquino decir que las ediciones limitadas no tienen su atractivo. Tan solo mírenlas. Ya sean buenas o la PSP edición Metal Gear Solid, me parece demasiado chévere que existan estas versiones en el planeta. Sean extremadamente limitadas o no. ¡Sauricio! ¡Sauricio! ¿Me puedes meter de nuevo en la Play? Bueno, si quieres. ¡Crash! ¡Noooo! ¡Gracias!